Bueno, la pregunta 7 ¿Quién fue Giotto? Bueno, Giotto fue un pintor, escultor y arquitecto italiano que fue discípulo de Zimmager Este personaje hizo un cambio muy importante en las pinturas y en las obras y lo que hizo fue pasar de los bizantinos y góticos al renacimiento Claro, que él no fue el que gobernó este movimiento sino que fue una de las personas que ayudaron para este proceso Él era un pintor muy clásico y una de sus características es que siempre sus obras tenían algo que ver con el sentido religioso Él, teóricamente, modifica todas las tradiciones pasadas que se tenían puestas y se conoce su primera obra que fue Los Frescos de la Basílica de San Francisco de Asís y lo que se nota en esas obras es que los personajes además de que los personajes poseían una personalidad y un volumen y todas estas cosas los seres poseían sentimientos humanos y es esto que se ha estado logrando en toda esta época el que los personajes parezcan reales que tengan facciones, no que todos sean iguales sino que sea cada uno único por sí solo Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo Gracias.